Con el fin de completar el proceso de rehabilitación integral de nuestros héroes de la patria con discapacidad y brindar los mejores y más innovadores servicios que apoyen su proceso personal de inclusión a la sociedad, el Ministerio de Defensa Nacional con apoyo del gobierno de Corea construyeron el Centro de Rehabilitación Inclusiva CRI, el establecimiento de su tipo más importante en Latinoamérica. El CRI ofrece un entorno diferencial al contexto de la salud para los miembros de la fuerza pública con discapacidad en el que puedan realizar los procesos de formación y capacitación hacia la inclusión familiar, social, cultural y laboral contemplados en la política de discapacidad del sector seguridad y defensa. El centro estima una atención de 400 usuarios diariamente, con un periodo aproximado de 4 a 6 meses por persona y una capacidad de atención de 1.300 usuarios al año. Cuenta con un equipo interdisciplinario conformado por más de 130 profesionales militares y civiles de diversas ramas como fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, trabajo social, entre otras, quienes prestarán sus servicios a través de los programas de vida activa y productiva, habilidades sociales, comunicación y cognición, interacción con el entorno y el programa de actividad física y movilidad. Además, la capacidad instalada contempla elementos.